hola mi chicanol buen día te quiero enseñar del jarabe gripal que hemos preparado juntas el otro día en un live cómo va quedando te quiero recordar todos los ingredientes y que si te gusta comenta comparte por supuesto siempre comparte los vídeos y visita chicanol.com aquí está este es el lugarcito oscuro donde estoy guardando mi jarabe gripal o bomba gripal como les dije en un lugar oscuro acabo de prender la luz para que lo puedan ver aquí está con todos mis ingredientes naturales y este es el envase de vidrio donde lo guardé se acuerdan que en el otro vídeo y si lo ven se van a dar cuenta estaba súper súper espeso miren ya la consistencia de este jarabe gripal miren cómo está ya bastante bastante diluido porque todos los ingredientes que tienen adentro se empiezan a activar con este esta bomba gripal o este elixir cómo está carolina cómo estás carmen cómo están got y cómo están todos los que se están conectando en este momento me encantaría que me dijeran de dónde se conectan y si se están sintiendo bien si les ha dado gripe o se está haciendo frío o calor de repente donde me están viendo estos ingredientes activos como les dije son buenos para toda la parte inmunológica por ejemplo el ajo maravilloso en la cebolla pero también este jarabe que hice es exactamente expectorante y con este jarabe inclusive te lo puedes tomar tres y cuatro veces al día también si no soportas un poco a mí no me llaman me sabe a nada porque yo llevo ya mucho tiempo haciendo estoy activando si cualquier cosa ves que es demasiado fuerte puedes agarrar dos cucharaditas y las puedes tomar con agua tibia o agua calientita como si fuera un té pero te aseguro mi chicanol que no vas a tener problema para esto si no has visto los ingredientes puedes ir aquí a la página y vas a ver el vídeo anterior te lo voy a colgar ahí para que lo veas y lo tienes ya ahí en la página le puedes dar like lo puedes hacer y si tienes alguna pregunta o duda me puedes dejar aquí también la pregunta en este vídeo así que espero que te sientas mejor ya yo me estoy empezando a sentir bien así que bueno fíjense puedo hablar sin toser que eso ya es una maravilla porque qué desesperado es verdad tener que hablar o hacer algo y de repente de repente uno se empieza a sentir mal y empieza a toser es les recuerdo que aquí también pueden dejar sus preguntas y si quieren participar en alguno de los live pues vamos a tener ahora participación de todas mis chicanos que me quieran dar algún tipo de receta si tienes recetas nuevas me encantaría que me las dejaras aquí para que yo también pueda hacerlas alguna receta de tu abuelita alguna receta de tu mamá alguna receta que tú hayas inventado que te haya servido y de esa manera podemos también intercambiar recetas las quiero mucho mis chicanos a Gracias.